Es decir, judía, hebrea, desde Génesis hasta Apocalipsis, completita. Y nosotros aquí, yo les di un estudio que se llama precisamente así, Natsal, Arrebato, Arrebatamiento, Natsal. Son cinco horas de estudio en este mismo canal de Salud 132 y hoy voy a compartirles cosas nuevas, no totalmente el tema que ya se dio. Pero también di un tema, una serie de temas que le titulé Misterios del Reino de los Cielos, ¿sí? Profundidades del Reino de los Cielos. También hay muchos conceptos ahí que no voy a mencionar el día de hoy para que podamos avanzar más. La cuestión está que tu fe crezca en esto, porque es una promesa de Yahshua Mashiach. Y también se dieron dos temas, si no mal recuerdo, del Antimashiach. Se le puso el título de Anticristo, que no es lo más correcto, pero por amor a los nuevecitos, para que las almas nuevas que vayan buscando referencias les aparezcan en los videos. Eso es a propósito. Para que más almas conozcan la verdad, quién es Yahshua Mashiach, y se salven, creyendo en Yahshua Mashiach. Ahora, podríamos empezar con muchas, muchas citas, pero voy a empezar con una cita que es clave. Y atención, la boda, que es Jatuná en hebreo, es con Israel. No es con ninguna religión X o Z. No, ni siquiera es una boda con el judaísmo. Atención a esto, es una boda para Israel, con Israel. Necesitas repasar los cinco temas, entonces, del Natsal, los dos videos del Anticristo, de Tema Shia, más correcto, y profundidades del Reino de los Cielos. Pero con que tú veas este tema y lo estudies bien, vas a entender muchas cosas. Miren, quiero comentarles, vamos a Juan, por favor, vamos a utilizar muchas citas, pero permítanme empezar con esta. Les agradezco mucho a todos, a todas, aleluya, sus oraciones para el restablecimiento total de mi salud. Yo estoy mucho mejor. La voz como que todavía no quiere salir del todo, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Creo que sí me entienden, ¿verdad? Sí me entienden, a pesar de lo disfónico. Lo disfónico, lo disfónico es como ronco un poquito. Bueno, en Juan 14, verso 1, ya lo tienen, búsquenlo. Es muy importante ver las citas el día de hoy. Muy importante. Recuerden, en ocho días, cuando sea los jodes, voy a dar otro tema de profecía, y también va a ser una recta final. Esta es la recta final 73. Y dentro de ocho días será la recta final 74. Bueno, entonces, en Juan 14, uno dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Yahweh, creéis también en mí. O sea, en la palabra. No quiere decir que haya dos dioses. No. Sino que creamos la palabra. Y queda muy bien en este tema, porque hay que creerle a su palabra, a las promesas. ¿Sí? De Yahshua. Verso 2 es muy importante. En la casa de mi abba, de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera yo, os lo hubiera dicho. No está hablando de la Jerusalén terrestre. O sea, de la tierra. No, está hablando del cielo. ¿Sí? En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera yo, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y dice el 3. Y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Él es el que toca el shofar. La voz de trompeta es de él. ¿Sí? No es del séptimo ángel de Apocalipsis. No. Esa trompeta la toca el ángel. Aquí es la misma voz de Yahshua, que va a decir, subid acá. Entonces dice aquí, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, si está diciendo que hay moradas en los cielos, y vayan anotando ciertos conceptos, porque es bien importante, no está hablando de que en la casa de mi padre, en la Jerusalén terrestre, muchas moradas hay. No, porque ahorita Israel está lleno de idolatría, hermanos. ¿Cómo nos iba a llevar ahí? Sí, a la novia. ¿A dónde hay paganismo? Tú te apartaste, eres santo. ¿Qué quiere decir apartado? Santa. Kadosh, somos kadoshin, kadoshot. Si estamos apartados para él, ¿cómo nos va a llevar a un lugar pagano? Bueno, en la segunda venida, que es una trompeta, que quiere decir, en el shofar, un toque de tequía gadol, que es un toque largo, ahí es cuando viene Yahshua por segunda vez. Él ha venido muchas veces. Él está aquí. ¿Sí? O no lo dice, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Él no es mentiroso. Entonces, si tú ves este concepto, está hablando del cielo, y voy a preparar morada para vosotros, y os tomaré a mí mismo. Es por medio de su espíritu, su roa acodes, que los muertos resucitarán, serán transformados sus cuerpos, y los que estemos vivos seremos arrebatados. Pero no es como te lo explicaron en el cristianismo. Ahorita vamos a explicar por qué, o lo voy a explicar por qué. No se sientan ofendidos los que son cristianos. No. Nos da mucho gusto que estén conectados cristianos de diferentes denominaciones, para que vean la verdad. Entonces, si tú ves esta cita, no está hablando para nada de la Jerusalén terrestre. ¿Sí quedó claro con eso? Bueno. Entonces, a ver, vamos a empezar desde cero, por así decirlo. Desde el principio. El Eterno le propuso matrimonio a Israel. ¿Dónde está eso? Vamos a buscar Éxodo 19. Vamos para allá. Vamos a ver muchas citas hoy, pero es necesario. Todos quiero que las busquen. Éxodo 19. Sí. Verso 5. Búsquenlo. Éxodo 19, verso 5. Es cuando el Eterno está preparando ya el hecho de darle su bendita Torah. Que es la Torah en sí, es la propuesta de matrimonio. Si tú sigues mis mandamientos, sí, me caso contigo. ¿Está claro? Sí. Sí. Bueno. Entonces, en Éxodo 19, verso 5, dice, Ahora pues, si dieres oído a mi voz, mucha atención, Y guardar es mi pacto. ¿Cuáles son sus pactos? El Shabbat. Es una señal, mandamiento y pacto. Y para los varones es el pacto de la circuncisión también, para nosotros. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí está la propuesta de matrimonio en el verso 6 también. Y vosotros me seréis un reino de Kuanín. Es que esto tiene que ver totalmente con la boda. Y gente santa, gente cadós. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso se lo dijo a Moisés, a Moshe. Entonces, la propuesta de matrimonio es para Israel. Ahora, busquen en su Biblia el profeta Oseas. Vamos a ir desde el principio, hermanos, los que ya saben mucha Torah, qué bueno, los felicito. Pero hay muchos nuevecitos, y ellos necesitan saber todo esto. Desde el principio. Vamos a ir a Oseas. Y vamos a ver el capítulo 2. Sí, y el verso 16. Oseas, Osea. Por cierto, hay dos videos sobre Oseas. Oseas 2, verso 16 al 18 o 19. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, o sea, marido. Por eso es boda. Sí, por eso es boda. Y nunca más me llamarás Bali. O sea, señor, pero aquí se refiere como cualquier señor. No. Porque quitaré, dice el 17 de su boca, los nombres de los vales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Verso 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y que te haré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré de dormir segura. Y aquí está profetizando sobre el milenio. Es que primero es la boda. Sí. Luego el 19. Le está hablando a Israel. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, compasión. En esta época que vivió el profeta Oseas, no existía ninguna iglesia cristiana, ni la católica romana, ni todas las iglesias cristianas. No se sientan ofendidos, ni la evangélica, ni la episcopal, ni la metodista, ni la evangélica, ni la pentecostal, nada de eso, nada de eso. No existía nada. La boda es con Israel, nada más. Ahora, vamos a Apocalipsis 19, al final de la Biblia. Sí, voy a usar términos muy, muy familiares. Apocalipsis 19, en el verso 7. ¿Ya lo tienen? Bueno, Apocalipsis 19, verso 7, dice, gocémonos y alegremos, alegremos y démosle esplendor, porque han llegado las bodas del cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? Exacto, Israel. Israel. Verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista del lino fino, limpio, eso lo vamos a entender muy bien cuando hablo yo de las vestiduras, de las ropas, que ya hablen en el profundidad del reino de los cielos, y a ella se le ha concedido que se vista del lino fino. Es muy importante esto, hermanos, porque son los kwanin, o sea, aquel Israel limpio, puro, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son? De los kadoshin. ¿Cuáles son las acciones justas? Las mitbot, los mandamientos de Yahweh. Entre ellos, el cuarto mandamiento, que es guardar el Shabbat. Y en Levitico 23, vemos todas las fiestas, y vemos el pacto eterno que hizo con Abraham, Isaac y Yaacov, y entonces la voz es netamente con Israel. Entonces, alguien que no guarde los mandamientos de Yahweh, y guarde otros mandamientos, no se vestirá de lino fino, porque eso solamente lo vestían los kwanin. Ya vimos las parashot, el siglo completo de los parashot, y Haftarot, que tú puedes ver los sábados a las 10 de la mañana, en Shabbat. Entonces, no está diciendo otra cosa, sino lino fino. ¿Quién utilizaba lino fino? Los kwanin. Ahora, la pregunta que pueden hacer es esta. Bueno, y entonces, ¿dónde quedan las naciones? ¿Dónde quedan las naciones? Bueno, Yahshua HaMashiach, no hace excepción de personas. Vamos a verlo en Hechos, vamos para allá, en Hechos 20, busquen Hechos 20, si no eres muy diestro para manejar la Biblia, porque eres muy, muy nuevecito, ve anotando las citas. Hechos 10, verso 34, ¿sí? Al 35, bueno, 34 y 35, ¿ya lo tienen? Perfecto. Miren como dice aquí, entonces Pedro, quefas, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que el ojín no hace excepción de personas, sino que en toda nación, se agrada del que le teme, y hace justicia. Ahora, atención, hemos aprendido que la justicia es igual a Torá, ¿sí? Hemos aprendido eso. Por eso es, las oraciones de los santos, de los justos, puede mucho, porque un justo, no quiere decir que sea perfecto al 100%, pero un justo es aquel que practica Torá, que hace Torá, ¿de acuerdo? Entonces, si no eres parte de Israel, si no tienes una gotita de sangre israelí, invita, injértate, eso está en Romanos, vamos a verlo, Romanos 11, voy a, estoy yendo desde el principio, muy desde el principio, sí, vamos a ver, Romanos 11, verso 16, búsquenlo, los espero unos segundos más, Él no hace excepción de personas, pero la boda es con Israel, entonces, si tú quieres casarte, tienes que cumplir con la bendita Torá de Yahweh Sebaot, y ese es el arrebato, ese es el nazal, es lo más correcto, entonces, Romanos 11 dice, y si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas, pero si, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo el libro silvestre, has sido injertado, en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz, y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, entonces, Pablo está hablando aquí, él fue llevado a los gentiles, porque la casa de Judá no quiso nada, entonces, por mandato de Yahweh, con el profetaías, que le impuso las manos, y le devolvió la vista a Pablo, recuerdan todo eso, cuando iba camino a Damasco, es la promesa para los gentiles, este es el tiempo de las naciones, hermanos, este es el tiempo para las naciones, entonces, yo he ministrado esto, miren, vamos a ver Hebreos, que es lo que pide el Eterno, entonces, vamos a ver la carta de los Hebreos, en el capítulo 12, vamos a Hebreos 12, verso 14, si, muy bien, bueno, seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual, nadie verá al Adón, nadie verá al Señor, tú dirás, eso ya no lo ha ministrado mucho, Rue, ya vamos al grano, momento, one moment, vámonos con calma, ahora vamos a Juan, porque hay muchos nuevecitos, hermanos, no podemos irnos ya al grano, como diríamos, no, tenemos que ir con calma, Juan 14, verso 15, Juan 14, verso 15, esta cita ya se la saben de memoria, si la tienen, bueno, si me amáis, guardad mis mandamientos, le amas a Yahshua, perfecto, hay dos conceptos, que quiero hacer, mucho, mucho hincapié, hoy, son dos, anótenlo, el primero es creer, el segundo es creerle, que diferencia hay, creer, que existe, los demonios, creen y tiemblan, pero no obedecen al eterno, entonces, creer, yo puedo creer, que esta lámpara está aquí, si, pero la puedo ignorar, pero yo creo, que esta aquí, o sea, creo, no es como pregunta, yo creo, que la lámpara está aquí, y aunque yo me voltee, para otro lado, es casi, casi como ignorarla, bueno, creerle, a Yahshua, es obedecerle, es muy diferente, creer, a creerle, creer, quiere decir, que existe, se cree, que existe, pero ignorar, a Yahshua, no, eso sería, una catástrofe, la cuestión es, creerle, que quiere decir, obedecerle, ya lo notaron, esto es clave, hermanos, para todos los que estudiamos, la bendita Torah, de acuerdo, ahora, vamos a Proverbios 28, vamos para allá, amados preciosos, preciosos en el eterno, Yahshua Masía, amigos, amigas, que están interesando, por la bendita Torah, Proverbios 28, y en el verso 13, vamos con calma, dice así, el que encubre sus pecados, no prosperará, más es el que los confiesa, ¿a quién? a Yahshua, no a un hombre aquí en la tierra, no, a Yahshua, y se aparta, ese alcanza compasión, pero el eterno escucha, las oraciones de los que guardamos Torah, cuando no se quiere oír Torah, el eterno no escucha las oraciones, ¿qué es Torah? la ley de Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos, la ley de Yahweh, la instrucción de Yahweh, el ojín, para su pueblo, y su pueblo es Israel, y los gentiles que se injerten a él, entonces en Proverbios 28, 9 dice, el que aparta su oído, ahí lo tienen, sí, Proverbios 28, verso 9, el que aparta su oído, para no oír la Torah, su oración, también es abominable, es decir, la persona, y su oración, también son abominables, entonces, no, no te quedes afuera de la boda, porque Yahshua viene pronto ya, ahora, vamos a Mateo, por favor, quiero seguir avanzando, en nuestros conceptos, que son claves, en Mateo 7, en el verso 21, búsquenlo, los espero unos segundos, sí, mientras tomo tantita agua, busquen Mateo, 7, 21, toda gavaya, su oído, y su oído, y su oído, y su oído, dice así, la palabra del Eterno, no todo el que me dice, Adón, Adón, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, miren, si no se hace la voluntad del Padre, esto no se va a entrar al reino de los cielos, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que se cumplan sus mandamientos, ya lo vimos en Apocalipsis 19, versos 7 y 8, esos son los que se casan, no los que no cumplen los mandamientos, lógico, entonces, quiero hacer una aclaración antes, muchos mesiánicos, no creen en el Natsal, pero no creen en el Natsal, les voy a explicar por qué, porque tienden más al judaísmo, uno, dos, porque salieron del cristianismo, y piensan, que el arrebatamiento, como tal, Natsal, es un invento cristiano, no, el arrebatamiento, como ellos lo enseñan, si es un invento, pero el Natsal hebreo, está aquí, en la Biblia, si, me doy a entender, una cosa es, que le digan a la gente, tú guarda el domingo, y guarda la navidad, y el nuevo romano, come lo que quieras, cerdo, camarones, langostas, etc, y tú además te vas al cielo, eso si es un invento, si me doy a entender, ahora, que oramos en el avino, por cierto, también muchos mesiánicos, no oran con el Padre Nuestro, avino, Padre Nuestro, eso quiere decir avino, porque dicen, pues eso lo inventó la católica, no, es Yahshua que nos lo enseñó, en la Biblia, si, o dicen, no, eso se reza en el cristianismo, para qué, no, es la oración más poderosa, eso es hebreo, totalmente judío, para que se entienda, divino, entonces, muchos en las religiones dicen, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, pero son mentirosos, no quieren la Torah, porque la voluntad del ava, es que se haga su Torah, tú ora, el avino, el Padre Nuestro, ¿sabes qué oración tan hermosa, y poderosa? Yo lo oro, y muchas veces al día, no como rosario, lógico, no, 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 pero bien conscientes, bueno, y también creer en el Natsal, porque es una promesa, Juan 14, verso 1 al 3, vuelvo a repetir, no nos dijo que nos iba a llevar a la Jerusalén de la tierra, pues, ¿cómo? si va a estar llena de idolatría, hermanos, no, eso va a ser, la segunda venida de Yahshua, y eso vamos a irlo viendo con calma, ahora, vamos a ver Lucas, en Lucas 6, por favor, 6, vamos para allá, Lucas 6, y vamos a buscar el 46, Lucas 6, verso 46, ya lo tienen, perfecto, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Otra vez, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tremendo, ¿verdad? Entonces, mejor hacemos la Torah, ahora, la gran tribulación, la gran tribulación, y la ira, no hay que minimizarla, hermanos, porque eso se va a poner horrible, ya eso, Agamacía dice que una gran tribulación, como nunca la ha habido, eso está en Mateo 24, nunca la ha habido en el mundo, vendrá, entonces, hay almas dentro del mesianismo, pero es que no creen, porque todavía tienen ciertas cosas que les atan, lo estoy hablando con toda autoridad, que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos, todavía tienen amuletos, como la estrella de David, que es pagana totalmente, tienen cosas que no son correctas, cábala, su listoncito para la buena suerte, rojo, etcétera, no, eso no, por eso se puso un libro, ¿en quién tienes puesta tu fe? en forma de pregunta, y está el video aquí, en este mismo canal, entonces, vamos al profeta Amós, por favor, busquen al profeta Amós, bueno, el libro, ¿verdad? vamos para allá, y vamos a ver el capítulo 5, ¿sí? y entonces, decían muchos mesiánicos, y no, no hay arrebatamiento, es un invento cristiano, bueno, como ellos lo pintan, sí, pero aquí te voy a hablar del, del Natsal, del arrebatamiento, para que se entienda, del Natsal, es lo más correcto, hebreo, que está en la Biblia, ante nuestros propios ojos, ahorita vamos a ver citas, bien profundas, entonces, en Amós 5, 18, dice, hay de los que desean, el día de Yahweh, ¿tú quieres eso? ¿para qué queréis, este día de Yahweh, será de tinieblas, y no de luz? hasta ahí nada más, vamos a dejar la ley, la lectura, aunque ya el profeta Amós, está ministrado, en este mismo canal, en otra Biblia, lo tengo subrayado, en esta no voy a subrayarlo, uff, tremendo, ¿no? entonces, el hecho de, de decir, no, pues yo no quiero ser rescatado, etcétera, etcétera, es como desear el día de Yahweh, y el día de Yahweh, recuerden que no es un, yom, en hebreo, no quiere, es día, pero no se refiere a un ciclo, de 24 horas, no, sino, es, eh, un ciclo, indeterminado de tiempo, sí, y ese incluye la tribulación, sobre todo, la gran tribulación, y la ira, entonces, tenemos que creerle al eterno sus promesas, porque él no dijo lo de Juan, 14, 1, verso al 3, está registrado ahí, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que yo, donde yo estoy, vosotros también estéis, en la casa de mi padre, no dijo en la Jerusalén terrestre, muchas moradas hay, queda claro, hermanos preciosos, sí, ya si tú, después de esta administración, decides no creer, en el Natsal, bueno, pues, ni hablar, ¿verdad? Ahora, vamos a ir a Sofonías, vamos a ver varios profetas, ya estamos entrando ya, más de lleno, vamos a Sofonías, y vamos a buscar, en Sofonías, que ya está bien ministrado, en este mismo canario, Shalom 132, vamos a buscar, el capítulo 1, y el verso 18, dice que los inícuos, serán destruidos, Sofonías, y todos los profetas, profetizaron para ese tiempo, y para este tiempo, hermanos, en Sofonías 1, 18, dice así, ni su plata, ni su oro, podrá librarlos, en el día de la ira de Yahweh, pues, toda la tierra, será consumida, con el fuego de su celo, porque ciertamente, destrucción apresurada, hará de todos los habitantes, de la tierra, esa era una profecía, para la Jerusalén, de aquel tiempo, ahora es para toda la tierra, entonces, la idea es esta, los inícuos, serán destruidos, y los apartados de Yahweh, seremos llevados, ahora, vamos a analizar esto, con mucha calma, y les pido mucha, mucha atención, nadie se duerma, vamos a ir a Apocalipsis 20, verso 4, y eso lo digo, en el, en el libro de la Keilah, miren, busquen Apocalipsis 24, y ahorita les explico, lo de Apocalipsis 24, en el libro de la Keilah, que, dije que lo hice hace muchos, muchos años, ya casi son, pues, casi, casi 30, 25 años, o más, 30 años, no sé, de ministratorada, desde el 2006, aquí digo algo, que en el, en la primera resurrección, que va a ser cuando, venga Yahshua, hacia Jerusalén, va a haber, la resurrección, de los decapitados, pero yo explico, aquí en el libro, y la Keilah como un todo, la Keilah como un todo, ¿dónde está? Porque tenemos hermanos de gozo y paz, que ya han partido con el Eterno, y están en su bendita presencia de Yahshua, Hamashiach, y aquí no están descritos, porque ellos, sus cuerpos serán transformados antes, esa es la boda, entonces vamos a buscar Apocalipsis 24, vamos con calma, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Yahshua, y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron, la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Yahshua mil años, aleluya, donde está la que y la como en todo, donde están los santos, que ya se nos adelantaron, por así decirlo, aquí no están, si, dice el 5, pero los otros muertos, no volvieron a vivir, hasta que se cumplieron mil años, esta es la primera resurrección, explico, es cuando venga Yahshua, Hamashiach, muy dichosos, dice el 6, y santo es el que tiene parte, en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad sobre esto, sino que serán, Kuanín, de Elohim, y de Mashia, y reinarán con él mil años, a ver, voy a ir explicando con calma, nosotros tenemos que entender primero, para ver esto, el contexto que dijo Yahshua, dice aquí, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, a ver, vamos a ir hacia Mateo 19, vamos por favor a Mateo 19, bendito es el abacados, en Mateo 19, verso 27 y 28, Yahshua les había dicho, a los doce apóstoles, que ellos juzgarían, a las doce tribus de Israel, que ellos juzgarían, pues, entonces Mateo 12, verso 27, entonces respondiendo, Kefas, le dijo, he aquí nosotros, lo hemos dejado todo, y te hemos seguido, que pues tendremos, era muy aventado, perdónenme la expresión, Kefas, si, lo vamos a conocer en persona, pero queremos ver a Yahshua, aleluya, verso 28, Yahshua les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el hijo del hombre, se siente en el trono, de su gloria, atención, esa es la segunda venida, porque el se sentará, en el trono de su gloria, y llamará a las naciones, para que le den cuenta, de los que se metieron, contra Israel, cuando dice, estuve enfermo, y me visitaste, estuve preso, y me visitasteis, etc, desnudo, y me vestiste, y tuve hambre, y me diste de comer, el que hiciera eso, lo hizo con el más pequeño, de mis hermanos, se está refiriendo, refiriendo a Israel, exclusivamente, entonces, gloria, vosotros, que me habéis seguido, también nos sentaréis, sobre doce tronos, para juzgar, a las doce tribus, de Israel, aleluya, aleluya, bueno, ahora, ellos van a juzgar, pero, quiero, vamos a entrar, a algo bien profundo, muy atentos todos, pero, ¿cómo sería esto, si ellos no tuvieran, su cuerpo transformados ya? Vamos a ir entonces, a Apocalipsis 5, todo esto ya está explicado, en profundidades del reino, de los cielos, pero lo quiero extractar, y estoy dando, algunas nuevas citas bíblicas, que son muchas, muy hermosas, en Apocalipsis 5, verso 9, y 10, Apocalipsis 5, verso 9 y 10, y cantaban un nuevo cántico, todo eso lo voy a explicar, diciendo, digno eres de tomar el libro, y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido, para el ojín, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho, para nuestro elojín, reyes y cuanín, y reinaremos sobre la tierra, y después sigue la administración, y las citas, perdón, y yo voy a explicar todo eso, con calma, en todos esos temas de profecía, primeramente, el eterno preste vida, ahora, ¿cómo juzgarían, si no, si no ya tuvieran sus cuerpos transformados? porque un alma como tal, no puede juzgar, como les podía decir, si no recibieran la total autoridad, de la vestimenta, a ver, lo encontramos en Apocalipsis, Apocalipsis 4, en el verso 10, los 24 ancianos, se postraron delante, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive, por los siglos de los siglos, esta es una visión espiritual, del cielo, no de la tierra, del cielo, si, y adoran al que vive, por los siglos de los siglos, y echan sus coronas, delante del trono, señor, digno eres de recibir, la gloria, y la honra, y el poder, porque tú creaste, todas las cosas, es Yahshua, Juan 1, 3, y por tu voluntad, existen, y fueron creadas, entonces, a ver, aquí ya fue el nazal, hermanos, si, preciosos, preciosos, en el eterno, es buena noticia, porque ya recibieron, sus coronas, ya recibieron, su vestimenta, ya tienen, sus cuerpos, transformados, las almas, que todavía no, son con cuerpos, glorificados, solamente tienen, vestiduras, no ropa, eso lo explica, en promedas del reino, de los cielos, solamente es una, como una túnica, y ya la vestimenta, así como cuando tú, tú te vestiste, es que te consagras a Yahweh, pero aquí es algo más todavía, entonces, aquí ya fue el nazal, porque ellos ya recibieron, sus coronas, aparte son los decapitados, repito, aquí ya fue el nazal, por eso se sientan a juzgar, aparte son los decapitados, porque los decapitados, vamos a ver a continuación, varias citas, dice, vi las almas, no dice, vi los cuerpos glorificados, dice, vi las almas, no dice, vi los cuerpos glorificados, repito, por tercera o quinta vez, no sé, perdónenme hermanos, en la primera resurrección, ya vimos que solamente hay, muertos decapitados, no hay vivos, solamente muertos, bueno, ahora atención, mucha atención, y entro a algo nuevo, habrá salvos, en la tribulación, sí hermanos, la Biblia dice que sí, miren, hay varios grupos de salvos, y el Eterno nos dio una adelantada, por así decirlo, aunque no exactamente, lo podemos interpretar así, porque las parábolas, parábolas de Yahshua, las enseñanzas, son muy profundas, pero cuando muere Yahshua, en el madero, en la cruz, porque lo colgaron los romanos, no los judíos, por eso digo cruz, para eso hay que ver el tema de Pesach, resucitan, cuando mueren Yahshua, resucitan varios muertos, y entran a Jerusalén, se dan cuenta, que impresión para los familiares, verdad, entonces, pero esas, esos muertos volvieron a, esas personas que resucitaron, volvieron a morir, sí, o por ejemplo, como el hijo de la viuda de Naim, o como Lázaro mismo, sí, la hija de Jairo, bueno, entonces, la pregunta es, habrá salvos durante la tribulación, cuando ya esté, lo fuerte, no la ira, sino la tribulación, inclusive la gran tribulación, inclusive la ira, pero en Israel, a ver, vamos a ver esto, vamos a abrir nuestra Biblia, en Joel, por favor, busquen Joel, yo busco, yo voy a buscar aquí, porque como tengo varias Biblias, hermanos, estoy seguro que tú también, a veces, tienen un diferente orden, bueno, si llegas primero, me esperas tantito, aleluya, Joel, 2, verso 28, en este caso, sí, y, vamos a leer hasta el 32, sí, ya tienen Joel, 2, verso 28 al 32, y después de esto, derramaré mi espíritu, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños, y vuestros jóvenes, verán visiones, y también, sobre los siervos, y sobre las siervas, derramaré mi espíritu, en aquellos días, sur Baja Codes, y daré prodigios, en el cielo, y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo, el sol se convertirá, en tinieblas, y la luna en sangre, como la del próximo 8 de noviembre, y las anteriores, que hemos ministrado, en este mismo canal, puedes buscarlas, antes que venga, el día grande, y espantoso de Yahweh, y todo aquel, que invocar el nombre de Yahweh, será salvo, porque en el monte de Sion, y en Jerusalén, este verso hermanos, se está recibiendo, prácticamente, a la segunda venida, el verso 28, al 32, al 31, por ejemplo, se está refiriendo, a estos días, que ya estamos viviendo, las lunas, se están poniendo de sangre, bueno, 32, y todo aquel, que invocar el nombre de Yahweh, será salvo, no Hashem, no, hay que mencionar el nombre, aleluya, puedes buscar un video, que se llama, el libro de memorias, eso está mal aquí, el libro de memorias, hay que mencionar su nombre, será salvo, bueno, luego dice el 33, 32, perdón, y todo aquel, que invocar el nombre de Yahweh, será salvo, porque en el monte de Sion, y en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente, al cual, él habrá llamado, ahorita vamos a llegar a esas citas, claves, pero, quiero que las subrayes, y te las, memorices, si, ahora, vamos al libro de los hechos, en el capítulo 2, en el verso 21, dejemos que sea el Ruachacodes, que nos vaya hablando, si, en hechos 2, verso 21, si, cuando habían recibido del Ruachacodes, en la fiesta de Shavuot, bueno, hechos 2, 21, y todo aquel, que invocar el nombre del Adón, será salvo, está citando aquí, la, la, la cita, valga la redundancia, la de Joel, bueno, todo aquel, que invocar el nombre del Adón, es obedecerle, creerle, obedecerle, ahora, si nos damos cuenta hermanos, atención, si nos damos cuenta, ahora mismo, 22 de julio del año 2022, no hay una, una multitud, que, ame a Yahshua, y siga su Torah, ahorita no hay, una multitud, donde está, no la vemos, no, no la hay, si, yo he dicho que no somos los únicos, ni los mejores, en gozo y paz, sabemos que hay otros mesiánicos, seguramente, que no guarden cábala, que no, eh, tengan estrella de David, que es pagana, es un símbolo satánico, totalmente, ya está ministrado, y lo voy a volver a ministrar, etcétera, entonces, a ver, eh, pero no hay una multitud, repito, démonos cuenta, ahora mismo, no hay una multitud, que ame a Yahshua, y su Torah, atención, será en la tribulación, la cosecha, de todas esas almas, ahorita vamos a ver citas, será en la tribulación, la cosecha, pero, van a tener que morir, por el testimonio, de la palabra, no lo digo yo, lo dice la Biblia, por lo tanto, hay que convertirse, ahora, no creer, creerle, lógico, la palabra fe, emunaj, creer, o sea, creerle, confiar, ahí estamos creyendo, y obedeciendo, creerle, si, de acuerdo, ahora, estas almas, no reciben sus cuerpos, transformados de inmediato, lo vamos a ver ahorita, con varias citas bíblicas, son vestiduras blancas, y se les ordena esperar, un poco, hasta que, se unan los demás, que tienen que morir, igual, y, y resucitarán, en la segunda venida, de Yahshua, si, cuando sea el tequiagado, el toque del shofar largo, ta, si, no teruá, porque el nazal, el rescate, el arrebato, se da en una fiesta, de Yon teruá, y esa es la final trompeta, la que se refiere Pablo, se refiere Pablo, la final trompeta, no es la trompeta, de Mateo 24, verso 31, no, esa anuncia, el reino de Yahweh, de Yahshua, en la tierra, y, el teruá, la final trompeta, se tocaba, desde el primero, del sexto mes, el ul alta, hasta Tisri, en Yom Kippur, en Yom Teruá, perdón, esa es la última trompeta, si, el último trompetazo, de hecho, la fiesta de las trompetas, viene pronto, y será en este Yom Teruá, no sabemos, eso sí, no sabemos, nadie tiene que, por qué poner fecha, entonces, las almas, reciben sus vestiduras blancas, no reciben ropas, porque las ropas, ya se les dio a los de la boda, que fue antes, de lino, fino, puro, blanco, y resplandeciente, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver estas citas, yo sé que algunos van a decir, ¿cómo, cómo, cómo, qué es esto? No le entiendo nada, bueno, tú crees en Yahshua, Gamashiah, obedécele, aleluya, injértate bien en Israel, cumple con todos los pactos, y serás parte de la novia, porque el Eterno es bueno, Él no hace excepción de personas, vamos a Apocalipsis 6, verso 9, al 11, Apocalipsis 6, verso 9, al 11, anoten la cita, hermanos preciosos, vamos a volvernos bien estudiosos, Apocalipsis 6, verso 9, al 11, cuando abrió el quinto sello, fíjense, es el quinto sello, y hay almas decapitadas, vi, bueno, cuerpos decapitadas, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Yahweh, Yahshua, y por el testimonio que tenían, verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Adón, Señor, Cadosh, y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre, en los que moran en la tierra? ¿Y se les dieron ropas? No, se les dieron vestiduras blancas, y simplemente es una túnica, como una túnica, y se les dijo que descansasen, todo, todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, Tremendo, ¿verdad? Ahora, vamos, fíjense muy bien, Apocalipsis 20, Apocalipsis 20, en el verso 4, ¿sí? Apocalipsis 20, verso 4, que ya lo leímos hace un momentito, ¿sí? Tienen Apocalipsis 20, verso 4, bien atentos todos, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Yahshua, ahí está, y por la palabra de Lojín, lo que acabamos de leer, en Apocalipsis 7, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reñaron con Yahshua mil años, y ya lo demás, tú te lo sabes, aquí ya lo acabamos de leer, ahora, mucha atención, estas almas, según la Tanaj, no yo, van a servir en el templo de Yahweh, día y noche, pero no son la esposa, según el Tanaj, van a servir en el templo de Lojín, pero no son la esposa, la esposa, ya está en la Nueva Jerusalén, desde antes, no creas hermano o hermana, preciosos, preciosos, preciosos amigos, amigas, no crean, que el Eterno va a crear la Nueva Jerusalén, no, todo está creado ya, todo, todo, todo está creado, entonces, la esposa, ya está, ya estamos, ya estaremos, pues, próximo, en la Nueva Jerusalén, porque voy a hablar sobre, en breve, sobre qué es el cielo, y vamos a entender cosas bien profundas, entonces, en Apocalipsis 21, verso 9 y 10, es como si Juan, Yohanan, en la visión, fuera un poquito en retroceso, si, fuera un poquito en retroceso, y les voy a explicar por qué, Apocalipsis 21, verso 9 y 10, vino entonces a mí, uno de los siete ángeles, los malajim, que tenían las siete copas llenas, de las siete plagas postreras, eso está mucho antes, en Apocalipsis, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré que, la desposada, la esposa, la desposada, la esposa del cordero, y me llevó en el Rúa, en el Espíritu, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa, de Jerusalén, que descendía del cielo de Yahweh, y viene la explicación todo, entonces, yo te mostraré la desposada, y la lleva a dónde, en el Espíritu, a la nueva Jerusalén, ahí ya está guardada la esposa, se entendió, es como si Juan, Apocalipsis no es cronológico, por eso lo he dicho, al 100%, aunque todo es verdad, y las cosas que inclusive, Juan no escribió, que recibió de parte de Yahshua, no, que le dijera el malaj, no escribas nada, entonces, a ver, aquí está hablando del ángel, que tiene las siete copas, posees las plagas, eso es prácticamente ya al final, sí, sí, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero, y me llevó en el rubar, y entonces me mostró, en la gran ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, Yahushalayim, que descendía del cielo de Elohim, pero ya está la esposa del cordero, te voy a mostrar la desposada, la esposa del cordero, entonces, la conclusión de esto, es que la esposa, ya está en la nueva Jerusalén, desde antes, desde antes, ahora, mucha atención, los iniquos, van a morir, los impíos, los que no quieren nada, con el eterno, en el capítulo 9, de Apocalipsis, vamos para Apocalipsis 9, vemos, y eso lo voy a estar ministrando, en breve, en varios temas de profecía, porque si yo me sigo de largo, nos tardaremos 10 horas hoy, entonces, no quiero cansarlos, la idea es, que en el verso 18, dice, de Apocalipsis 9, verso 18, por estas tres plagas, fue muerta la tercera parte, de los hombres, por el fuego, el humo, y el azufre, que salió de su boca, ya vemos las langostas, bueno, de eso lo vamos a ver después, por estas plagas, tres plagas, fue muerta la tercera parte, de los hombres, si ya vamos a llegar, a 8 mil millones, de habitantes, entre hombres y mujeres, de todas las edades, pero se dan cuenta, va a haber una mortandad, ahora, vamos a Apocalipsis 5, otra vez, recuerden que también, el tema de todo el libro, de Apocalipsis, está en video, y en audios, video en este canal, los videos, y en audio, en la página, gozoipaz.mx, de acuerdo, bueno, vamos a Apocalipsis 5, nuevamente, a ver, en el verso 8, Apocalipsis 5, verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, y los veinticuatro ancianos, se postraron delante del cordero, todos tenían arpas, y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones, de los Kadoshim, y cantaban un cántico nuevo, vamos a volver a repetir, esta cita, diciendo, digno eres de tomar el libro, y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, nos has redimido, para el ojín, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, ya están en tronos, lo vimos desde Apocalipsis 4, ellos dan sus coronas, ya están en el cielo, ya tienen cuerpos transformados, recuerden que aquí, todavía no ha habido, no ha sido abierto, el libro, o sea, ni siquiera los sellos, ahora, mucha atención, mucha atención, por favor, hermanos, hermanas, por favor, mucha atención, y tú dirás, y todo lo que ya está pasando, en el mundo, roe, yo he dicho, que el espíritu, de la bestia, ya está operando, si, para los que han seguido, todos los videos, si el eterno, le plació, tomar en cuenta, en la parábola, que dice, de la higuera, de la higuera, prende la parábola, con sus ramas, están tiernas, y brotan sus hojas, a ver que, el tiempo está cerca, si, a las puertas, y de esta generación, no pasará, el verano, está cerca, y de esta generación, no pasará, entonces, el 14 de mayo, de 1648, fue la fecha, de la fundación, del estado de Israel, al 2018, son 70 años, si, según el salmo 90, una generación, no son de 70, 80 años, si el eterno, tomó en cuenta, de acuerdo, el año 2018, entonces, ahorita, ya estamos, bien metidos, prácticamente, en la mitad de la semana, la segunda mitad, de la semana 70, que es lo que pasa, como es esto, pero si el eterno, se, se, el, quiso, correr el tiempo, hasta 80 años, para ampliar su misericordia, el está en su derecho, el es soberano, si, y entonces, sería del 2021, al 2028, y no estamos ya, en el 2022, el espíritu de la, miren, todo lo que está pasando, hay cosas que no puedo platicar acá, pero ya está operando, ahora, atención, el espíritu de la bestia, y a los comerciales reprendan, la bestia física, todavía no sale, pero saldrá, explico por qué, porque hay muchas preguntas, de nuevos hermanos, que dicen, oiga Roy, no será, la bestia, el sistema político, del nuevo orden mundial, y entonces, si parte, pero no, tiene que salir, un hombre, bueno, el mismo diablo, si, y de eso voy a hablarles también, porque vamos a hacer un repaso, de todo apocalipsis, si, de acuerdo, pero no como, de lo que ya tienes, no, cosas nuevas, que el eterno me ha ido revelando, para, que tú los vayas, lo vayas viendo también, la gente, en China, nunca se postró, o se inclinó, ante el imperio chino, sino ante, sino ante los líderes, o sea, voy a poner de más para acá, no se inclinaban, ante China, sino ante Mao Zedong, en Rusia, no se inclinaban, ante el imperio ruso, sino ante Lenin, si me doy a entender, y antes todavía, en Roma, que ese imperio, es el que está reviviendo ya, más que nada, y el otomano, pero en Roma, no se inclinaban, ante el imperio romano, sino ante el César, si me doy a entender, o sea, tiene que salir un personaje, como tal, eso grabémoslo muy bien, hermanos preciosos, si, ahora, volviendo a la administración, en Apocalipsis 5, dice, porque tú eres digno, de desatar, el libro, de tomar el libro, si, porque tú fuiste inmolado, no iban a, no iban a, como podía decirles, no iban a decirle, abre los sellos, para que nos aplastes, en la tierra, o abre los sellos, para que aplastes, en la tierra, a los que todavía, están allá, los santos, no sé si me estoy dando a entender, si, no me, no me di a entender, es como si dijeran, a ver, no iban a decir ellos, abre los sellos, tú eres solamente el digno, y que aplastara aquí, a los familiares, santos, o sea, no, no tiene sentido, no sé si me di a entender, si, ahora, mucha atención, vamos a Apocalipsis 7, para que quede más claro, Apocalipsis 7, verso 9, al 11, Apocalipsis 7, verso 9, al 11, después de la descripción, de los 144 mil, de eso ya hay un video, los 144 mil sellados, Apocalipsis 7, verso 9, después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, aquí ya no dice vestiduras, dice ropas, y la palma, hay un video sobre las palmas, significa victoria, y que victoria sería, tener las palmas, pero siendo decapitado, y todavía sin el cuerpo transformado, no sé si me di a entender, si, no es cronológico Apocalipsis al 100%, ahora, Apocalipsis 7, verso 9 al 11, es la primera resurrección, hermanos, no es el nasal, si, anótenlo muy bien, por favor, esto es la primera resurrección, ya tienen ropas, no vestiduras, ahora, veamos atrasito, en Apocalipsis 6, verso 9 al, es que es bastante, lo que vamos a leer, no importa, si tienen Apocalipsis 6, verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Yahweh, y por el testimonio que tenía, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo Señor Santo, y verdadero no juzgas, y vengas nuestra sangre, en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, no ropas, las ropas ya las recibieron después, es como si Apocalipsis 7, se fuera, hasta allá, hasta el final, poniéndole un punto, y aparte, de los 144 mil, porque ya lo expliqué, en otros temas, como se lee aquí, en el verso 9, después de esto miré, es como si fuera un desfile, y van los 144 mil, y atrás las naciones, la multitud de gente, no, es punto y aparte, pero muy punto, muy aparte, si, entonces vamos a seguir leyendo, 11 del 6, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansase todos, un poco de tiempo, hasta que se completara, el número de sus consiervos, y sus hermanos, que también habían de ser muertos, como ellos, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, tremendo, van a ser horribles, y el sur se puso negro, como tela de silicio, y la luna, la luna se volvió toda, como sangre, esto ya viene, pero, falta un poco, y las estrellas del cielo, cayeron sobre la tierra, como le hubiera dejar caer a sus hijos, cuando es sacudida, por un bien, un fuerte viento, bueno, después sigue narrando, verdad, y ya habla al final, en el 17, porque el gran día de su ira, ha llegado, y quien podrá sostenerse en pie, amados preciosos, nosotros ya no estaremos aquí, las ropas significan, cuerpos glorificados, las vestiduras, solamente son para las almas, que tienen que esperar un poco de tiempo, entonces, en pocas palabras, ya con cuerpos glorificados, ya son malajín, ya no son almas, eso dice Yahshua, si, serán como los malajín, no exactamente ángeles, ángeles, pero algo parecido, nos da a entender el abacados, y aquí, entonces, al decir cuerpos, ropas blancas, quiere decir que ya recibieron, sus cuerpos transformados, y estos, son los que han salido, de la gran tribulación, a ver, vamos a leer, Apocalipsis 7, verso 10, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al cordero, y todos los ángeles, estaban en el pie alrededor del trono, y de los ángeles, y de los cuatro seres vivientes, se posaron sobre sus rostros, delante del trono, y adoraron a un Elohim, diciendo, Amen, la bendición, y la cabot, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Elohim, por los siglos de los siglos, Amén, estoy leyendo Apocalipsis 7, ahora verso 13, entonces, uno de los ancianos, habló diciéndome, estos que están, vestidos de ropas blancas, no vestiduras, ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido, de la gran tribulación, por eso dije, esto es como si, ya, fuera la, es la segunda venida, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido, en la sangre del cordero, por esto, están delante del trono de Elohim, y le sirven día y noche, en su, templo, no dicen la nueva Jerusalén, eso solamente es para la, la esposa, y el que está sentado sobre el trono, ascenderá su Mishkan, sobre ellos, esto, habla de su omnipresencia, ya lo vimos, en profundidades del reino de los cielos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero, que está en medio del trono, los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y el ojín enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ahora, han salido de la gran tribulación, en Mateo 24, Mateo 24, ya todavía nos falta hermanos, vamos a descubrir cosas bien interesantes, en Mateo 24, Mateo 24, vamos para allá, dice el Eterno en el verso 21, Mateo 24, verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, tremendo, tú añoras ese día, no, nosotros no queremos ese día, no es miedo a la muerte, miren, yo estuve a punto de morir hace dos meses, por lo que me pasó en el abdomen, porque para los nuevecitos, o los nuevos conectados, estoy recuperando de una cirugía muy fuerte del abdomen, yo no tenía miedo al morir, no estoy mintiendo en el altar, el Eterno me está escuchando, el lugar secreto, aleluya, de lo que hablé hace ocho días, entonces, no, yo no tenía miedo a morir, no es miedo a morir, no, 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 es que queremos estar en la presencia de Yahshua, y si el Eterno dijo, vendré y os tomaré a mí mismo, para llevarlos a las moradas del Padre, no a la Jerusalén terrestre, ¿sí quedó claro ese concepto primario? ¿sí? entonces, no es miedo a morir, no, bueno, ahora, vamos, por amor a los nuevecitos, a Génesis, a Bereshiv, 18, vamos al 18, vamos al 18, en Génesis, sí, 18, 23, 18, 23, búsquenlo, Génesis 18, verso, en hebreo, se dice Bereshiv, que quiere decir en el principio, 18, 23, dice, y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío, Aleluya, no, claro que no, él es bueno, ahora, vamos a una cita que es vital, vamos a Lucas, capítulo 21, sí, Lucas 21, verso 34, búsquenlo, los espero, yo tomo un poco de agua, bendito es el abacadoso. Tienen, Lucas 21, 34, mira también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afénes de esta vida, y venga de repente sobre sus ojos aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la fase de toda la tierra, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a analizar que no tendría caso orar y velar para algo que de todas maneras nos va a suceder, el Eterno es bueno. Ahora, dice que estaremos en pie delante del Hijo del Hombre, él es, Yahshua Mashiach. Bueno, entonces, estas citas siempre tenemos que recordar a las hermanos. Ahora, ¿habrá salvos en la ira? Ya vimos que en la tribulación sí, aquellos que den testimonio de la palabra de Yahshua, sí, pero ¿habrá salvos en la ira? Porque ahí sí va a estar más difícil. Pues sí, sí va a haber salvos. Miren, vamos a ver Apocalipsis, primero vamos a ver Joel, vamos a ver Joel otra vez, por favor, es muy importante revisar otra vez las citas, no importa que nos tardemos un poquito más. Joel 2, verso 32. Nada más la primera, pues tú vamos a leerlo todo. Sí, Joel 2, perdón, sí, 2, 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo, porque en el nombre de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Yahweh y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora vamos a ver Apocalipsis 11, vamos para allá otra vez Apocalipsis, amados a Gim, y vamos a ver el verso 13. Todo esto ya está administrado en profundidades del reino de los cielos, también en Apocalipsis, todos los videos, desde el 1 hasta el 21, 22. Bueno, Apocalipsis 11, verso 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria, cabot, al Elohim del cielo. Se van a arrepentir. Recuerda que no es, no es cronológico, hermanos, al 100%. Y aquí se va a cumplir, aquí, en esa cita que vimos, vamos a Zacarías, por favor, vamos a Zacarías, en el capítulo 12, verso 10. Búsquenlo, los espero. Zacarías 12, verso 10. Y mirarán al que traspasaron. Y está hablando Yahweh. Aleluya. Es Yahshua. Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Tremendo. Entonces, un grupo de judíos, de hermanos preciosos de casa de Judá, serán salvos. Vamos a 1 Tessalonicenses, amados ajín. 1 Tessalonicenses, recuerda con qué verso empecé, hermanos. Sí, con Juan, estarán conmigo las moradas. Porque ahorita en Jerusalén hay cantidad de iglesias de todas las denominaciones, de todas las sectas, de todo lo que tú te quieras imaginar. que eso sería una promesa para la novia, llevarla a un lugar, está mundanizado Jerusalén ahorita. 1 Tessalonicenses, 1 10, y escapar de los cielos a su hijo, y esperar, perdóneme, de los cielos a su hijo, al cual resucitó de los muertos. 1 Tessalonicenses, Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo y mi familia serviremos a Yahweh. ¿Quién es Yahshua? ¿Y tú? ¿Ustedes? Sí, ¿verdad? Esperamos a Yahshua. ¿Y tú? El espíritu y la novia dicen, ven. Vamos para allá. Mateo 24, verso 40. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Perfecto. Mateo 24, verso 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Verdad, pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. ¿A qué se están refiriendo estos versos? Se está refiriendo no a la boda, no al nazal, no al arrebato, no. Se está refiriendo a que uno es tomado para juicio y a otro se le deja en la tierra para que haga arrepentimiento. Son impíos que no se les va a dar la oportunidad, como lo acabamos de ver en Zacarías, de que se les enseñe Torah y guarden la Torah, guarden la fiesta de Sukkot. No sé si me di a entender. No es el nazal, hermanos, que se está levantando otro tsunami contra Yahshua. Y contra su bendita palabra. Ahora, en la segunda venida de Yahshua, a ver, vamos, la luna no le dará su resplandor en la segunda venida. Sí, entonces, vamos a ver Mateo 24, verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas que harán del cielo y las potencias de los cielos serán como vidas. Va a haber unos eventos, eventos cósmicos, tremendo. De eso, véanlo en el tema del nazal, que son cinco horas. Vale la pena. Vale la pena. Ahora, pongan mucha atención. ¿Por qué digo que no es el nazal aquí, donde uno será tomado y otro será dejado? Vamos a 1 Corintios, por favor. En 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios 15, 51. Busquémoslo. Todo esto ya está ministrado desde hace muchos años. Pero el tiempo se está acercando y tenemos que esperar a Yahshua. Aleluya. Con las lámparas bien encendidas. Ya tiene 1 Corintios 15, 51. Aquí os digo un misterio. O sea, algo que no había sido revelado jamás. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y ahí es donde digo, dice 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. Yon Teruá. No es Yon Kipur, que es cuando viene Yahshua. Yon Teruá, a la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, a ver. Si era un misterio y no había sido revelado, ¿cómo se hubiera atrevido Rav Shaul a decir lo que Yahshua ya había dicho? Y decir, nunca había sido revelado, es un misterio. ¿Sí? No sé si me dio a entender. Creo que fui confuso. A ver. Era un misterio porque nada nunca había sido revelado. Lo de Mateo 24, palabras de nuestro gran Señor, Adón, Yahshua Mesías, de que uno se le ha tomado y otro se le ha dejado, ya había sido revelado. ¿Sí? No se dejen engañar, hermanos, porque ahorita hay mucha corriente de eso. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes. Entonces, repito, era un misterio. No había sido revelado. No es que Rav Shaul esté copiando lo que dijo Yahshua y diga, hubiera dicho, eso es un misterio. No, lo de Yahshua es otra cosa a lo que se está refiriendo. Ahora, vamos a Isaías 55. Por eso todavía cuando está abierta la congresión, sigue abierta y seguimos atendiendo. Dice yo, ¿quién se casa? ¿Quién se casa? Y muchos decían, no me, no me. Bueno, pero ya muchos ya no están, ya apostataron. La boda es, uf, para alguien que no se mantiene en santidad hasta el final. Entonces, Isaías 55, verso 6. Buscad a Yahweh mientras puedas ser hallado. Ahorita. Ahorita. Lo de los impíos que van a ser guardados de alguna manera hasta el final. Porque, ¿quién guarda sino Yahweh, verdad? Eso es otra cosa. Pero tú ya conociste Torah. Sí, porque esos son totalmente paganizados. Que van a ser, van a llegar así como, ¿qué es lo que pasó? Se les va a enseñar Torah. Y si no suben a Sukkot, cuidado. Entonces, buscad a Yahweh mientras puedas ser hallado. Llamad en tantos que está cercano. Siete. Deje el impío, impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y vuelva hacia Yahweh, el cual tendrá de él compasión. Compasión. Y alegorín nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Fíjense cómo dice, el cual tendrá de él compasión. No dice destrucción, sino compasión. La parábola del hijo pródigo. ¿Cómo llegó el hijo? Y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. El padre llora, lo abraza. Él corre, el padre lo abraza. Lo besa. A los sirvientes le dice, póngale ropa nueva, vestiduras reales. Estas son. Póngale anillo a su dedo. La circuncisión. Hijo de Abraham. Lógico. Hijo de Yahweh, de Yahshua. O le dijo, agárrenlo a palos. No, hermanos. No. Tenemos que conocer los atributos del Eterno. Ahora, mucha atención. Vamos otra vez. Y ya no me quiero extender más. Voy a ir terminando. No me voy a levantar de la mesa. Desde aquí los voy a bendecir. Vamos a ver Apocalipsis 5. Sí, Apocalipsis 5, verso 10. Otra vez. Bendito es el nombre de Yahshua. Bueno, entonces dice, el verso 10. Y nos has hecho para nuestro Elohim, reyes y kuanin. Y reinaremos sobre la tierra. Kuanin. Kuanin. Sacerdotes. ¿Y cuántos son? Veinticuatro ancianos. Vemos en Apocalipsis 4, verso 10. Nadie se duerma. Apocalipsis 4, verso 10. Los veinticuatro ancianos. Veinticuatro representa a la Keilah. Incluyendo, lógico, a Israel. Los veinticuatro representan a Israel. Símbolo de Israel. Símbolo de la Keilah. Ya fueron juzgados. Ya recibieron sus coronas. Ya recibieron, lógico, sus cuerpos transformados. Y eso tiene que ver con la división de los veinticuatro, las divisiones, las veinticuatro divisiones de Kuanin. Y eso lo vamos a ver en ocho días. Recuerda siempre todo esto. En ocho días vamos a seguir hablando de profecía. Pero con esto voy a terminar para que se te abra el apetito para dentro de ocho días que es Roscovis. Apocalipsis 4, verso 1. Es un adelanto, esto, esto que vamos a leer, del anuncio del nazal. Fíjense. Miren. Después de esto, fíjense muy bien, por favor, bien atentos. Son inteligentes. Ustedes captan a la primera. Sí, la cosa está que a veces puede uno distraer. Y entonces, no, no, no. Bien atentos. Miren. Apocalipsis 4. Con esto se te va a abrir el apetito. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Para empezar está abierta el cielo, la puerta, para entrar. Uno, dos. Y la primera voz que oí como de Shofar. ¿Quién es? Yashua. Tres. Hablando conmigo dijo, sube acá. ¿Quién entendió? Y yo te mostraré las cosas que sudarán después de estas. No es el Natsal aquí. Le está diciendo al Eterno cómo iba a ser el Natsal sin que se lo describa. A ver. El cielo abierto, si no, ¿cómo entramos? Dos. La voz de Shofar. Primera, tercero, licencia, cuadro, 16 al 18. Tres. Sube acá. Sube acá. Es decir, la voz de Shofar dice, sube acá. No dice, te voy a mostrar en Israel. Pero si en Israel, si ustedes van ahorita, ahorita tenemos unos lindos hermanos de gozo y paz allá en Israel. ¿Cómo ahorita, ahorita están allá? Disfrutando del viaje. Aleluya. Shalom. Bendito es la vaca 2. Entonces, ¿cómo llevar a la novia a un lugar donde está lleno de abominación, hermanos? Pero abominación. Si cuando yo fui, era una abominación, ahorita nos contarán nuestros hermanos cuando regresen. Ellos no son del país de México. Son de la que es la mundial. Entonces, la idea es, si te abrió el apetito, vamos a seguir aprendiendo. Apenas voy empezando. Ni siquiera, como lo he dicho en otras administraciones, ni siquiera el prólogo. Y mira, ya avanzamos. Ahora, si después de esto tú dices, yo creo en Yahshua. Y yo creo que él viene por mí, pero no creo en el Natsal. Pues, ni hablar. Pero hay que creerle sus promesas. Mira acá, la puerta abierta. La voz de Shofar. ¿Quién tiene voz de Shofar? Yahshua. Un malac no tiene voz de Shofar. Sí, eso ya lo hemos estudiado mucho. Lo vamos a seguir estudiando. Sube acá. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Padre Eterno Yahweh, te damos toda gaba por tu palabra. Tú eres bueno. Hay tantos misterios. Y te damos toda gaba por revelarnos. Queremos tener nuestra ropa saba. De kuanín. De lino, fino, puro, blanco, resplandeciente. Porque sabemos y entendemos que esa era la vestimenta de los kuanín. Te damos toda gaba, Padre Eterno. Háblanos más. Por medio de tu bendito roa, codis. En el nombre de un Sadun Yahshua Mashiach. Omen. Ve omen. Aleluya. Que el Eterno les bendiga mucho, amados Ajín. Y nos vemos prontamente. Yo quiero desearles Shabbat Shalom. Pero antes, permítame, también el Roel Luis lo va a hacer en breve. Pero permítame bendecirlos. Ya que yo estoy, yo esté más al cien. Entonces ya vendré a un sidur, como bien lo anunció nuestro amado Roel Luis. Ya vendré. Yo le digo Luisito, con todo cariño, porque ese es mi yerno. Es mi hijo. ¿Sí? Entonces, ya estaré yo aquí a un sidur completo. Por lo pronto les voy a seguir ministrando así. Pero tienes palabra como para, uff, ahora este tema, compártelo. Pero yo no monetizo los videos. Nadie monetiza los videos de YouTube. Nadie de este canal. No, nadie. Ni la página, ni negocio con los libros. Todo se regala. Aprovechemos. Es palabra de vida eterna. Levante sus manitas. Es la bendición de Arónica. La bendición de número 6, 23. Y luego nos deseamos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.